Detienen a catequista acusado de abuso sexual en Argentina. Un catequista y líder de un grupo parroquial de Scout fue detenido el lunes 7 de enero tras ser denunciado por abuso sexual contra al menos tres menores de edad en Buenos Aires, Argentina. Se trata de Oscar Daniel Curis, de 50 años de edad, quien daba catequesis a grupos de estudiantes del Colegio Manuel Belgrano. El sujeto fue detenido por la policía bajo el cargo de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal agravado. Según el informe policial, la denuncia la hizo su hijastra de 23 años, que lo acusó por abusar sexualmente de ella entre los 4 y los 13 años de edad. A esta acusación se sumó la de su prima y otro joven que asistía al grupo de Scout. Juan Cortés, Multinoticias.